¡Qué frío! Se siente aquí en mi alma hoy que estoy Sin verte ¡Qué suerte! Pues ciertamente no sé qué pasó Y hoy sufro Te busco Por todas esas calles sin parar Y nada Regreso Y nuevamente vuelvo a confesarle A mi almohada Que te quiero Y eso no lo puedo ya ocultar Por nada Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar tanto así? ¿Soportando? Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo O nos decimos adiós ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar sin tu amor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y soportando ahí Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero saber si antetengo O nos decimos adiós Antes que caiga la noche Quiero oír tu voz Quiero saber si antetengo O nos decimos adiós